Se va el año 2018 y lo despedimos en grande con la mejor fiesta de Santiago. Año Nuevo Torre Entel 2019. Tiramos la casa por la ventana para disfrutar con la Sonora Palacios. Noche de Brujas, el humor de Rodrigo Villegas y los mejores juegos artificiales en directo desde la Torre Entel. Conduce Pancho Saavedra. Juntémonos a celebrar en vivo el 2019 que llega. Año Nuevo Torre Entel. La fiesta de Santiago. Hoy, después de Tele 13. Todos juntos, aquí en El 13.